Al igual que han hecho con otras formaciones políticas, la plataforma Vertiveg ha invitado a los miembros del Partido Popular de Orihuela y a su presidenta Mónica Lorente a visitar las fincas de la murada donde se han localizado enterramientos de basuras con el fin de que puedan comprobar sobre el terreno los desmanes cometidos contra el medio ambiente y la salud pública. La invitación se cursó el pasado 1 de mayo a través del registro del Ayuntamiento de Orihuela e iba dirigida a la presidenta del Partido Popular de Orihuela, Mónica Lorente, con el fin de que la hiciera extensiva a todos los miembros del actual grupo municipal en la oposición y a la eurodiputada Eva Ortiz. Con ello pretenden que los representantes del Partido Popular sean conscientes de las irregularidades salvajes cometidas en fincas particulares, parcelas privadas y lugares sin la mínima adecuación para soportar el vertido de residuos de la murada como consecuencia de la gestión irresponsable de la empresa que gestiona el vertedero de Habanilla. Mañana martes 5 de junio la pedanía oriordana acogerá la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente por parte de los verdes del país valenciano, que en su cuarto congreso, celebrado el pasado 26 de mayo en Gandía, escogió a la murada como lugar simbólico para conmemorar esta fecha ante los ataques al medio ambiente que viene sufriendo desde hace más de 20 años. El acto consistirá en una recepción oficial y una ruta por cuatro de los lugares afectados por los enterramientos, así como por la Rambla Asalada, donde ha tenido lugar una ocupación ilegal de suelo, para finalizar en el barrio de Los Randeros, donde tendrá lugar una rueda de prensa. Por otra parte, Vertiga presentó el pasado 31 de mayo las correspondientes alegaciones contra la resolución firmada el 3 de abril de 2012 por el director general de Medio Ambiente de la región de Murcia respecto al proyecto de tratamiento, valorización, gestión de residuos no peligrosos y fabricación de CDR en Habanilla de la mercantil Proambiente.